¡Hey! ¿Huela qué tal mi gente sexy identity? Ok, esperen, 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 ahora sí Bienvenidos a un nuevo video mi gente sexy Estamos comenzando en el mapa de la iglesia Contra una geisha que ya se comenzó a mover Así que nos vamos de aquí Ok, ya saben la estrategia mi gente sexy Vayan directamente de donde viene el cazador ¿Por qué? El cazador no va a estar ahí Y seguramente tarde un buen en volver a regresar Así que hay que decodificar Ok mi gente sexy Ya saben cómo se juega con Elena Hay que ser unos ninjas Y... Golpearnos a nuestro coyboy Bueno, y hay que hacer el mayor rush posible O sea, decodificar todo lo que podamos Sin perder nada de tiempo Muy bien, habiendo mencionado esto Estamos en equipo con Enchantress, Perfumista y Vaquero Que acaba de ser golpeado Bueno, vamos a ver qué tal nos va mi gente sexy He estado jugando unas partidas anteriormente Y la verdad es que no me han estado convenciendo Los equipos caen literalmente a los 7 segundos Bueno, más tardar Creo que se tardó como 13 segundos en derribar al primero en la partida pasada Sí, literalmente 13 segundos Más o menos, más o menos Y pues... Al menos ya comenzamos mejor El Vaquero ya aguantó más que ese de la partidita pasada Es extraño mi gente sexy Cuando juego superviviente me tocan con... Supervivientes Que son rangos menores al mío O sea, eso no importaría mucho Pero cuando juego cazador Yo soy dientes de sable actualmente Me salen contra jugadores rango campeón Y como que... No encuentro el balanceo por ningún lugar Ok Vamos a seguir decodificando Ayudarle a esta perfumista ¿Es la perfumista? Sí, sí Y genial Ok, ok, ok Vamos a seguir aquí decodificando tranquilamente Y ese Vaquero ya hizo un buen trabajo Le dieron un golpe Pero solamente fue un fallo por lo visto Y ya no lo han vuelto a golpear Así que Vaquero Nunca te subestime Y lo estás haciendo excelente Pero como ustedes saben Nosotros, nuestro trabajo es hacer un rusheo de máquinas Como pueden ver Ya decodificamos tres máquinas Y creo que ya me ha violado Geisha Ok Tap, 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 tap Ahí está Vámonos de aquí mejor Vamos a hacer un rusheo de antena Sin pensarlo dos veces Hay que terminar estas partidas Más o menos rápido Mi gente sexy Porque No quiero que se extiendan mucho Originalmente Está planeado que Esto sea un Una partida de dos personajes Por ejemplo Elena X Geisha Pero si se extiende demasiado No va a poder ser así Muy bien Vimos a la Geisha de aquel lado Así que hay que terminar rápido las partidas Seguimos decodificando Y golpearon a La enchain 3 Ok, eso es Medianamente bueno Porque el cowboy Ya va a poder retirarse de ahí Y la enchain 3 ya Está comenzando a cagar sus macacos Lo cual está excelente Por otro lado Acaba de comenzar la decodificación acelerada Y solamente faltan dos antenas Y ya estoy por terminar esta Esto va muy bien Pinta de lujo Mi gente sexy Y terminando esta máquina Vamos a ir directo a la salida Ok Terminamos esta Y están decodificando Alguna otra No sé No sé si están decodificando Pero vamos a esa máquina Por si acaso Perfecto Perfumista Déjame a mí terminar Por favor Te voy a rescatar Ok Ya va a rescatar Vamos a intentar observarlos Desde lejos Lo cual es curioso Porque somos la ciguita Ok Ya están los dos en silla Y esperemos Que esa perfumista Tenga Tide Turner Si tiene Tide Turner Ya ganamos Rápido Rescata Perfumista Vamos Vamos Ok Tiene Tide Turner Ahora rescaten Alan Chain 3 Rescaten Alan Chain 3 Porfa Antes de que se acabe El Tide Turner Eso Bueno Lastimosamente El Cowboy No tenía Borough Y Tide Lo cual es demasiado Curioso Porque Bueno Es cierto que Casi todos los personajes O todos deben de usar Borough Y Tide Pero el Vaquero Es uno de los principales Que deben de usarlo Ya que Se arriesga mucho Perfecto Vamos a decir Que la puerta Ya está abierta Y aquí está el Vaquero Vamos a curarlo Bueno Adentro Es un consejo Que les doy Mi gente sexy Si van a curar O si ya están listos Esperando simplemente Que los demás terminen Nunca se salgan De la puerta de salida Nunca Esténse adentro Si van a curar Háganlo adentro Pero no se arriesguen demasiado Ok Perfecto Ahora vamos a intentar Abrir aquella puerta Para rescatar a la perfumista O al menos para ayudarla Genial Vamos de camino Y supongo que Ahí está la Chain 3 A un lado Si podemos Vamos a abrir la puerta Lo que es prioridad Genial La perfumista Se está parando Y Terror Shock La Chain 3 Bueno No sé si haya sido Terror Shock O esa señora Tuviese Detention Ok Viene para acá Bien hecho Ok Perfecto Le cancelamos el dash Rescataron a la Chain 3 Lo estamos haciendo muy bien Mi gente sexy E intentaremos llegar Hacia la otra puerta Ok Hay que tener cuidado Vamos rápido Vamos rápido Creo que acabo de usar su dash Eso es bueno para nosotros Y ya se le acabó el detención Ok Esto salió de lujo Mi gente sexy Ya vamos a alcanzar La salida Y Será una victoria Con los 4 supervivientes Salvo Ok 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 Ya vamos a llegar A la salida otra vez Y ya nos podemos ir Ahora sí Cumplimos con nuestro trabajo Ahora vamos a ver Respectar Excelente Ya no se hagan los payasos Váyanse Vamos a darle sus buenos likes A todos Que se lo ganaron Y sin mucho más que decir Creo que aún hay tiempo Para jugar con la Geisha Vamos a ello Continúe Y ahora sí Mi gente sexy Ya estamos de vuelta Ok Ok Estamos comenzando El mapa de Art Factory Con nuestra amiguita Geisha Como les había mencionado Y estamos contra Perfumista Tiff Priestess Y Mago Ok Creo que ahí pasó La perfumista Creo que era la perfumista Vamos a pasar Y bueno Sabía que me iba a encontrar Con alguien Pero no sabía Que tan rápido Ok Rompemos esta pallet Y vamos a continuar Genial Perfecto Logramos golpear al Tiff Y Bueno Ya sabemos Quien va a ser Nuestra primera víctima Vamos a seguirlo rápidamente Ok 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 Vamos Apuesto que va a estar Ah Que va a intentar Mariarnos mucho En esa zona Simplemente dando vueltas Pero lo que no sabe Es que llevo barricadas Oh no Pensé que iba a estarse aquí Bueno Igual nos fue bien Nos fue bien ¿Qué haces tú Perfumista? Voy a hacerle gastar un perfume Al menos O golpearla Es mejor Muy bien Vamos directamente Con la Priestess Y Esta salidita Que nos dimos Fue totalmente Worth it Volpeamos a la perfumista Y como ustedes saben La perfumista Es un personaje Que se tarda en curar No sé muy bien Qué pasó Pero De que pasó algo Pasó algo What the fuck Bueno No importa Vamos con el Tiff No te nos vas a escapar Están curando La perfumista Ya la curaron Ok Regresemos un poco Tampoco es que Vayamos a darles Puerta abierta Que liberen De así porque así Ya ven Vamos perfumista Vas a rescatar O no Me tardé en dar el golpe Bueno Igual el Tiff Ya va a ser historia Se los dije Rompamos esta pallet Para que no nos estorbe Y genial Bye bye Tiff Ok Quedan tres antenas Y Tres supervivientes Vamos a ver Qué tal nos va Dónde están Los supervivientes Estos Vemos un camino rojo Por esa zona Y Nos van a tirar la pallet Ya lo sabía Genial Tuvimos suerte De volver a encontrar Al mago Ok 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 Y nos ataró Lo hizo de lujo El mago ahí Genial Y Nos va a intentar Marear un poco No sé si el mago Sepa que tenemos Barricada Pero Uh Qué bien lo hizo Ok Este mago Lo está haciendo bien Sabe lo que hace Aún así va a caer Aún así va a caer No le dimos No le dimos Perfecto Ok Aquí están poniendo Un portal a la priestess Vamos rápido ¿Y te vas priestess? Sí Vete Ok También rompamos esto Y Genial Solamente Queda una antena Se los he mencionado Una y otra vez La decodificación De antenas Está Rotísima Pero bueno Esos son los impedimentos Vamos a ganar esta partida No importa que se nos escape Uno Vamos a ganar Ok Vamos a la priestess Genial Y vamos a seguir al mago O bueno Si aquí está la priestess Pues por qué no Ok Estoy viendo De que el mago No se vaya por ninguna De las zonas O mejor dicho Estoy viendo Por dónde se puede ir El mago Aquí está Cercas No entendí Se quiso sacrificar Por su compañero de equipo Equipo Oh Tú me salvaste Ahora yo te salvo Qué románticos Qué románticos En serio Ok Sigue la priestess Y terror shock Quería romper el portal Bueno Vamos a levantar A esta señora Señorita Vamos a levantar A esta señorita Y hay que ponerla En una silla Bueno Aquí viene La perfumista Genial Vamos a tener la oportunidad De cargarnos a todos Aquí vamos rápido Uh Qué bien hecho Y vamos por la priestess Ojo La priestess Ya no se va a poder parar Así que ya no será un problema Rápidamente vamos a poner A la perfumista Ya Surrender Mi gente sexy Esto se merece Un buen like ¿Verdad que sí? Yo sé que sí No olviden dejar su pulgar Por cierto Mi gente sexy Vamos a darle Continúe Y genial Estas partidas Me las pidió un suscriptor Adriel En este momento No está pasando Por un muy Buen Bueno 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 En estos instantes No está pasando Por un buen momento Así que se las quise dedicar Me las pidió Así que Abriel Ánimos hermano Fuerzas Eres grande Sin mucho más que decir Muchas gracias Por haber llegado Hasta este punto Aquí Rizaro Y bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video